Muy bien, vamos a comenzar entonces la segunda clase de introducción a la astrofísica de los peros negros. Ustedes se acordarán que cuando terminamos la última clase vimos como la teoría especial de la relatividad en cierta forma resolvió al menos parcialmente esa tensión que había hacia fines del siglo XIX entre la teoría de la mecánica clásica finalmente formulada por Newton y la electrodinámica clásica formulada por Faraday Ampere y sobre todo por James Clerk Maxwell en la segunda mitad del siglo XIX. Esa tensión surgía porque la mecánica clásica es invariante bajo transformaciones de Galileo, mientras que la electrodinámica clásica es invariante bajo transformaciones de Lorenz. La solución que propuso Einstein fue imponerle a la mecánica la invarianza bajo transformaciones de Lorenz y demandar que la velocidad de la luz fuese una constante de la naturaleza, o sea que fuese la misma en todos los sistemas de referencia inerciales. Eso lo llevó a modificar la mecánica, vimos cómo se modifican algunas de las ecuaciones, la ecuación del momento, la ecuación de la energía, y eso en principio mostró que el tiempo y el espacio están relacionado cuando las velocidades se hacen grandes o las energías se hacen muy altas en contextos inercianos. Ahora bien, cuando dejamos la clase pasada, estábamos discutiendo cómo a Einstein se le encargó en el año 1907 un artículo de revisión sobre la teoría de la relatividad especial para el anuario de radioactividad, y en base a tener que escribir este artículo, Einstein se puso a pensar en el problema de cómo extender su teoría, formulada solamente para sistemas de referencia inerciales, a cualquier sistema de referencia, sea inercial o no inercial. Como ustedes saben, los sistemas de referencia no inerciales son aquellos en los cuales aparece en el marco de la teoría de la mecánica de Newton, fuerzas ficticias, son los sistemas acelerados. Si yo estoy en un sistema que de repente acelera, por ejemplo, si este sillón en el cual estoy sentado de repente acelera, yo siento una fuerza que me empuja hacia el sillón. Eso se introduce como una fuerza ficticia que es igual a menos la aceleración por mi masa. Pero esa fuerza se agrega ad hoc en la teoría de Newton, de ahí el nombre de fuerzas ficticias. Entonces Einstein se preguntó, bueno, ¿qué es lo que hace que un sistema de referencia sea no inercial? ¿Qué son esas fuerzas que aparecen? ¿Por qué aparecen? Y es una pregunta muy interesante, por cierto. Entonces eso lo llevó en el año 1907 a elaborar por primera vez el principio de equivalencia que ahora vamos a enunciar en su forma más elemental. Y lo llevó también a pensar en el problema de cómo extender también la teoría de la relatividad especial para que incluya a las fuerzas gravitacionales, o sea, sistemas que están ubicados bajo la acción de la gravedad. Entonces empezó a preguntarse si es posible hacer una teoría de campo de la gravitación. Einstein era un profundo admirador de la teoría de campo electromagnético, le causó una enorme impresión, como les comenté, particularmente en la formulación que le dio Lorenz, y era natural que tratase de extender entonces a otra fuerza a distancia como es la gravitación el concepto de campo, tratar de hacer una teoría de campo. Pero su problema era cómo hacer una teoría de campo, y más aún, una teoría de campo de la gravitación que fuese invariante bajo transformaciones de coordenadas, ya no solamente transformaciones de coordenadas de sistemas de referencia inerciales, sino también no inerciales como son aquellos que están ubicados bajo la acción de la gravedad. Muy bien. Bueno, en eso estábamos cuando terminamos la clase pasada, así que ahora vamos a continuar a partir de ese punto, un poco recorriendo al principio la ruta que siguió el propio Einstein. Bueno, otra de las personas que influyó fuertemente en la forma de pensar de Einstein respecto a la gravedad y a los sistemas no inerciales, fue Ernest Mach. Ernest Mach, famoso físico y también profesor de filosofía de las ciencias inductivas, como se llamaba en esa época, que escribió un libro muy popular en el siglo XIX, La mecánica, en el cual él retoma la vieja controversia sobre el origen de las fuerzas inerciales que se habían planteado ya en el contexto de las discusiones entre Newton y Leibniz sobre la naturaleza del espacio. Y el principio de Mach, lo que se suele llamar el principio de Mach, básicamente sostiene que esas fuerzas no inerciales en realidad se deben al efecto del promedio de todas las masas que hay en el universo. Yo me muevo en forma acelerada, esa aceleración no es una aceleración respecto a un espacio absoluto, sino es una aceleración respecto al resto de la materia que hay en el universo. Estas ideas, digamos, que son muy intuitivas, no están formuladas claramente en la obra de Mach, sin embargo impresionaron a Einstein, y Einstein pensó que la inercia tenía que tener algún origen en el resto de la materia que hay en el universo, de alguna manera. Entonces él se propuso hacer de este enunciado vago quizás algo más preciso e implementar el programa relacional de Mach. Bueno, y el siguiente pensamiento feliz que tuvo en ese año de 1907, cuando empezó a pensar en estas cosas, fue la primera formulación de lo que se conoce como el principio de equivalencia. Por supuesto ustedes conocen el principio de Galileo, Galileo ya observó que bajo la acción de la gravedad todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Entonces es inmediato que si uno está cayendo en un campo gravitacional no siente ninguna fuerza durante el proceso de caída, porque cualquier relación que tenga con cualquier otro aspecto que también va a estar en caída, no va a depender de la gravedad, ya que todos están cayendo con la misma aceleración exactamente. Entonces esto le hizo pensar a Einstein, bueno, entonces estar en caída libre dentro de un campo gravitacional es como estar libre de la acción de la gravitación. Entonces puedo liberarme de la acción de la gravitación, aunque sea brevemente, mientras me encuentro en caída en el campo gravitacional. Es un efecto claramente local a menos que el campo sea uniforme, pero en principio si yo estoy en un ascensor en caída libre, piensa Einstein, no hay ningún experimento local, estrictamente local que yo pueda hacer que me diferencie esa situación de una situación de estar en el mismo ascensor flotando en el espacio lejos de cualquier efecto de la gravedad. Y también vale, pensó Einstein, la hipótesis inversa, o sea, si estoy en un sistema uniformemente acelerado puedo reproducir una situación que va a ser indistinguible de estar dentro de un campo gravitacional, al menos un campo gravitacional uniforme. Entonces eso lo llevó a anunciar por primera vez el principio de equivalencia en la siguiente forma, un sistema uniformemente acelerado es indistinguible de un sistema que se encuentra bajo la acción de un campo gravitacional uniforme. O sea, si estoy en un espacio, en un cohete totalmente cerrado, sin posibilidad de hacer ninguna observación de lo que hay fuera del cohete, y ese cohete está acelerado con una aceleración uniforme de 9.8 metros por segundo al cuadrado, no puedo distinguir si estoy adentro del cohete de si estoy en el campo gravitacional terrestre a la altura del nivel del mar, porque es la misma aceleración que yo experimento. O sea, yo veo dentro del cohete que el piso del cohete me atrae con una fuerza que es igual a mi masa por esa aceleración. Que es exactamente lo mismo que pasa si yo estoy en la superficie de la Tierra. Entonces, este principio lo lleva, que él formula, él postula, lo lleva a pensar a Einstein que la gravitación y la inercia parecen ser dos aspectos de un mismo fenómeno, un campo gravitoinercial. Entonces, fíjense que él de nuevo procede por analogía con la electrodinámica. Así como el campo electromagnético tiene una manifestación eléctrica y una manifestación magnética, así pensaba él, un campo gravitacional tiene una manifestación que nosotros entendemos como fuerza de la gravedad y tiene otra manifestación que es lo que nosotros entendemos como fuerzas inerciales. Entonces, cuando Einstein obtiene una cátedra finalmente como profesor ordinario, eso sucede en el año 1911, ustedes piensen que él había formulado la teoría especial de la relatividad en 1905. Trabajó en la oficina de patentes hasta 1909, y en 1909 consiguió un cargo de profesor asociado en la Universidad de Zürich. Entonces se trasladó a Zürich y por primera vez en su vida pudo vivir de la física, de trabajar en investigación en física y enseñar en física. Casi inmediatamente obtiene una oferta de una cátedra para ser profesor ordinario, o sea profesor titular, y esta oferta le viene de la ciudad de Praga, de la universidad alemana. En esa universidad, Einstein acepta el cargo y se traslada a Praga en 1911. Ese año que permanece en Praga, de 1911 a 1912, es extremadamente fructífero para Einstein en términos de sus avances respecto a la formulación de una futura teoría de la gravitación. Einstein se dedicó a pensar en estos problemas de cómo formular una teoría de la gravitación en forma intensiva en Praga. Einstein no fue feliz en Praga, estaba su matrimonio en esa época, se estaba ya derrumbando, y la ciudad de Praga en sí no le gustaba, el ambiente en la universidad alemana no le gustaba, era todo muy rígido, él era una persona bastante informal, y las formalidades en esa universidad eran muy grandes, como probablemente lo eran en toda universidad importante en el centro de Europa en esa época. Y entonces en 1911 también sucede, cuando él llega y se siente un poco solo, otro acontecimiento importante en la vida de Einstein, que es la visita de Paul Ehrenfest a la Universidad de Praga. En esa época Ehrenfest estaba buscando un cargo permanente también, estaba visitando varias universidades europeas, y justo coincidió la llegada de Einstein a Praga con la visita de Ehrenfest, y se hicieron grandes amigos, una amistad que duraría toda la vida, todo lo que quedaba de la vida de Ehrenfest, Ehrenfest se suicidó en los años 30, y fue uno de los amigos más cercanos a Einstein. Einstein tenía un enorme respeto intelectual por Ehrenfest, por su capacidad de análisis, por su ingenio, por la profundidad con la que atacaba los problemas de la física, y sobre todo por su intuición física, que era similar a la que tenía el propio Einstein. Y en esa visita a Ehrenfest lo interioriza a Einstein de un trabajo que él había publicado en 1909, sobre el movimiento de cuerpos rígidos en el contexto de la teoría especial de la realidad que había formulado el propio Einstein. Y le presenta una paradoja que es conocida hoy en día como la paradoja de Ehrenfest, que le motiva a Einstein algunos pensamientos extraordinariamente fructíferos para el desarrollo de la teoría general de la relatividad. Permítanme a ustedes contarles brevemente cómo es la paradoja de Ehrenfest. Imagínense que tienen un disco rígido, un plato, si pueden imaginarlo, como ese que está ilustrado ahí debajo del puente de Carlos de Praga, ese es el puente más antiguo que hay en Praga, conecta la Malastrana con la plaza donde está la catedral de Nuestra Señora de Tim. Bueno, y abajo de ese puente tan hermoso, yo les dibujé ahí un círculo que representa un disco rígido con un radio R. Entonces el perímetro de ese disco es, por supuesto, 2pi por r. Y el diámetro es 2 veces r. De tal manera que el cociente del perímetro sobre el diámetro del disco es 2pi por r sobre 2r, eso es igual a pi. Eso es un resultado básico de la geometría de Euclides. Es muy fácil de demostrar que siempre tiene que ser así eso, para cualquier radio, en cualquier situación. Ahora, supongamos que ustedes ponen a rotar ese disco, lo ponen a rotar a una velocidad grande, a una velocidad que no es despreciable frente a la velocidad de la luz. La velocidad tangencial en el radio R, o sea, en el borde del disco, es básicamente ω, la velocidad angular, por r. Y si esa velocidad es una velocidad que es una fracción importante de la velocidad de la luz, va a tener asociado un factor de Lorentz que va a ser mayor que 1. Ustedes se acuerdan que el factor de Lorentz que vimos en la clase pasada es un efecto puramente relativista que lleva a la contracción de las longitudes y la dilatación de los tiempos en relatividad especial. Es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del objeto que está en movimiento sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Cuando la velocidad tiende a la velocidad de la luz, el factor de Lorentz tiende a infinito, y las contracciones de los objetos, la longitud de los objetos, tienden a cero, mientras que las energías cinéticas tienden a infinito, lo cual hace que, por supuesto, ningún objeto masivo pueda moverse a la velocidad de la luz. Solo un objeto sin masa puede moverse a esa velocidad y no es posible moverse más alto. Todo eso surge de la dinámica relativista que se infide de los dos postulados básicos que hizo Einstein en 1905. Volvamos a nuestro disco ahora. Entonces, debido al efecto de contracción de las longitudes, cuando el disco se está moviendo con un factor de Lorentz-Gamma, que corresponde a una cierta velocidad B, que es comparable a la de la luz, entonces la longitud del perímetro ya no es más 2pi por R, es 2pi por R sobre Gamma, se ve contraída en Gamma. Entonces, el radio, sin embargo, es siempre perpendicular a la dirección del movimiento, a la velocidad tangencial, por definición es tangente al radio, es perpendicular al radio, forma un ángulo de 90 grados con el radio. Entonces, el radio no se ve afectado por el movimiento relativista. Entonces, a cualquier velocidad sigue siendo el mismo. De tal manera que el cociente ahora del perímetro sobre el diámetro es 2pi por R sobre Gamma sobre 2R, lo cual ya no nos da más pi, nos da pi sobre Gamma, o sea, nos da un número más chico que pi. Y eso en la geometría Euclidea no es posible. Entonces, lo que Einstein infiere de esto es que la geometría del espacio cambia si yo introduzco una aceleración, una aceleración, porque fíjense que en el punto donde estoy midiendo la velocidad y estoy diciendo que vale W por R, también voy a tener una fuerza centrífuga, o sea, es un sistema no inercial el disco rotante. Esa fuerza centrífuga va a tener una aceleración que va a ser omega cuadrado por R. Entonces, cualquier objeto que esté ubicado en el radio R cuando el disco se está moviendo va a sentir esa fuerza, pero por el principio de equivalencia de Einstein, esa situación es indistinguible de estar en un campo gravitacional que tiene una atracción igual al punto de esas fuerzas. Es el principio en el cual se basa la generación de lo que se llama gravedad artificial haciendo rotar una nave espacial. Cuando ustedes hacen rotar una nave espacial, aparece una fuerza centrífuga que hace que los objetos que están en la nave sientan una fuerza que los pega a las paredes de la nave. Ustedes se acordarán de la famosa estación espacial en forma de anillo de la película 2001, o también de la nave espacial Discovery, de la misma película, donde está la famosa escena de Frank Poole que va corriendo por las paredes de la nave. ¿Por qué puede correr por las paredes de la nave? Porque hay una fuerza que lo mantiene sujeto a las paredes de la nave. ¿De dónde surge esa fuerza? Surge de la rotación de la nave y de este efecto que estamos mencionando. Ahora, si la rotación fuese muy alta, con una velocidad angular muy grande, tal manera que la velocidad tangencial se empezase a aproximar a la de la luz, entonces la razón del perímetro de la nave al reámetro de la nave ya no daría pi, daría pi sobre gamma, donde gamma es el factor de Lones. Eso significa simplemente que la geometría del espacio ya no es euclídea. En presencia de la gravedad, concluye Einstein, el espacio y el tiempo se distorsionan y se apartan de su geometría euclídea, a la cual estamos acostumbrados en nuestro mundo de bajas velocidades y bajos campos gravitacionales. Entonces esto, fíjense que interesante, como con simples deducciones heurísticas va llegando a la idea de que el espacio y el tiempo tienen que estar relacionados con la gravitación y con una geometría no euclídea. Realmente fascinante. Y saca otra inferencia también muy interesante. Imagínense que ustedes ponen relojitos sobre el radio del disco S. El relojito que está en el origen no va a estar acelerado. Si ustedes piensan en el principio de equivalencia, no va a experimentar una fuerza gravitacional. Ahora, a medida que nos vamos moviendo sobre el radio y poniendo otros relojitos a distintos radios de distintas distancias del origen, vamos a tener distintas velocidades tangenciales y eso se mueve con un cuerpo rígido. Entonces va a haber distintos factores de Lorentz a distintos radios. Cuanto más grande sea el radio, más grande va a ser el factor de Lorentz porque más grande va a ser la velocidad tangencial, porque la velocidad tangencial es proporcional al radio. Siempre y cuando la velocidad de rotación sea constante porque es un cuerpo rígido. Entonces eso lleva a que, debido a la dilatación del tiempo, el tiempo transcurra diferente en distintos radios del mismo disco. Lo cual le hace pensar a Einstein que si aplico el principio de equivalencia, moverme en el radio es equivalente a alejarme, por ejemplo, de la superficie de la Tierra. Entonces distintos relojes, por ejemplo, un reloj que está al nivel del mar y un reloj que está en la cima del Everest, tendrían que marcar una diferencia, tendrían que estar ligeramente desincronizados por el efecto relativista de dilatación temporal. Recuerden que el tiempo en el sistema del laboratorio es el tiempo propio multiplicado por el factor de Lorentz. Bueno, eso se traduce, si lo pasamos a un campo gravitacional con un razonamiento de este estilo, en una dependencia del tiempo con la distancia a el centro de masa del objeto gravitante. Entonces de ahí Einstein se infiere lo que es hoy conocido como el corrimiento al rojo, porque si en vez de poner un reloj ponemos a un átomo que vibra y que emite un fotón, la vibración, la escala temporal de la vibración, el periodo de la vibración, va a cambiar con la altura. Y si cambia el periodo, lo que cambia es la longitud de onda de la radiación que se emite. Cuanto más grande es el periodo, más corrido hacia el rojo va a aparecer el fotón que se emite. Y de ahí es el famoso fenómeno del corrimiento al rojo gravitacional, el redshift gravitacional. Entonces todo esto, fíjense que con estos experimentos mentales, Einstein lo puede ir deduciendo. Y fue publicando una serie de trabajos en ese año de 1911, donde aparecen estas cuestiones. Y también piensa sobre cómo puede afectar esta equivalencia de un sistema uniformemente acelerado con un campo gravitacional a la propagación de los fotones. La propagación de los fotones es lo mismo que la propagación de la luz. Entonces él razona de la siguiente manera. Imagínense que estamos en un cohete que está uniformemente acelerado. Ahí tienen un dibujito donde hay un hombre que tiene una masa MI, que está dentro de un cohete, y ese cohete tiene una aceleración uniforme. O sea, la velocidad se va incrementando. Y el cohete va adquiriendo cada vez más velocidad en el eje vertical de esa figura. Supongamos que por la ventana de ese cohete entra un fotón. Mientras que el fotón se va desplazando dentro del cohete, el cohete se va moviendo. Y por lo tanto, la persona que está dentro del cohete ve la trayectoria del fotón curvada, debido al desplazamiento acelerado del cohete. Va a formar una especie de parábola, básicamente. Entonces, por el principio de equivalencia, concluye Einstein, esa situación es análoga al comportamiento de un fotón en un campo gravitacional que produce una fuerza que sea igual a la que está produciendo la aceleración del cohete. Entonces, la conclusión que saca es que un campo gravitacional o la presencia de la gravedad va a afectar la trayectoria de los fotones. Independientemente de que los fotones, de que la luz sea una onda o sean partículas, ya en el siglo XIX había sido calculado cuál era la desviación a principios, la desviación de la luz por la acción de la gravedad en la teoría de Newton si la luz estaba formada por corpúsculos materiales. Ahora, el razonamiento de Einstein no se basa en la aplicación de la fuerza de Newton sobre una partícula que tiene una cierta masa. Simplemente es una aplicación general del principio de equivalencia y de la idea de que la aceleración es indistinguible de un campo gravitacional. Y el valor que obtiene Einstein para la deflexión de un rayo de luz que pasa cerca del Sol debido al campo gravitacional del Sol es el mismo que se había obtenido por el razonamiento newtoniano más de un siglo antes. El valor que le da es 0.87 segundos de arco. Si ustedes mirasen, según Einstein, en esa época una estrella que está cerca del borde del disco solar el disco solar supongamos que está tapado por un eclipse entonces ustedes pueden efectivamente medir el brillo de la estrella y van a ver que la posición de la estrella está desplazada dice Einstein en 0.87 segundos de arco respecto a lo que estaría si no estuviese el Sol en ese mismo lugar. Es una predicción concreta que permitiría en principio testear esta idea de que la acción de la gravedad afecta la propagación de la luz. Les comento que ese valor de 0.87 es un valor que está mal. O sea, el valor real que después podría calcular Einstein en 1915 con la teoría general de la relatividad ya completamente formulada resulta ser exactamente el doble de ese valor. Pero eso se debe a correcciones relativistas que Einstein todavía no podía vislumbrar. Sin embargo, ya en 1911 se pone en contacto con algunos astrónomos para ver si es posible contrastar esta idea durante un eclipse. Freudlich fue el primer astrónomo que contactó que en esa época trabajaba, si me acuerdo bien, en Potsdam y Freudlich convenció a Charles Dillon Perrin de hacer un experimento para tratar de medir durante un eclipse que iba a ocurrir en Brasil en 1912 por primera vez este efecto. Charles Dillon Perrin fue director, era en esa época el director del Observatorio de Córdoba y fue la primera persona que trató de hacer un test para medir si la teoría general, perdón, esta teoría de la gravitación era correcta o no. No lo pudo lograr porque llovió, pero fue la primera expedición que tuvo ese objetivo. El objetivo recién se lograría en 1919 con la famosa expedición de Eddington una vez que la teoría de la relatividad general ya estaba correctamente formulada. Lo que ven aquí a la izquierda es una hoja del libro de notas de Einstein que Einstein tenía en Praga, donde ven exactamente el cálculo que les acabo de mencionar. La conclusión de Einstein es que la gravitación afecta los caminos que siguen los rayos de luz. Muy bien. Ahora, más allá de todas estas intuiciones y de estos cálculos preliminares basados en argumentos heurísticos, ¿cómo podía Einstein llegar a transformar todo esto, basado siempre en el principio de equivalencia, en una verdadera teoría con ecuaciones del movimiento para el campo gravitacional? Algo similar a lo que Maxwell había hecho para la electrodinámica. Bueno, ¿cómo hacer algo así para la gravitación? Uno de los colegas de Einstein en Praga, George Peek, le sugiere a Einstein que debido a esta relación entre los efectos de la gravedad y el apartamiento de la geometría de Euclidia, trate de recurrir a la geometría diferencial y al análisis tensorial para materializar matemáticamente una teoría de campo de la gravitación. Einstein desconocía completamente estas ramas de la matemática, por lo cual se puso a estudiar los trabajos de Gauss primero y de Riemann y luego parece que fue Peek mismo el que le sugirió que estudie los trabajos también más recientes de Ritchie y de Levy Chivita. En esa época, en 1912, Einstein recibe una nueva oferta de un cargo de profesor, esta vez de la Escuela Politécnica de Zürich, donde él había estudiado, y como Einstein se sentía más cómodo en Zürich y en Praga no había sido muy feliz, no le gustaba a la ciudad de Praga, acepté ese cargo y en 1912 se muda a la Escuela Politécnica de Zürich, ahora como profesor titular. Y ahí enseñaba matemáticas su viejo amigo de los años de estudio, Marcel Grosman. Ustedes se acordaban que les comenté que el padre de Marcel Grosman es el que le había recomendado a Einstein para que lo contraten en la universidad, en la oficina de patentes de Berners. Marcel Grosman era matemático y precisamente se había especializado en el estudio del álgebra tensorial y la geometría diferencial, así que ayudó a Einstein en sus intentos de adentrarse en estas matemáticas extremadamente complicadas para la época. La otra pieza que falta para empezar a poder formular una teoría en general de la gravitación basada en la idea de una distorsión geométrica de la estructura del espacio y del tiempo, fue provista hacia 1907 por Germán Minkowski. Germán Minkowski, profesor en ese momento en la Universidad de Göttingen, en Alemania, había sido profesor de Einstein en la escuela politécnica a principios del siglo XX y después, amigo de David Hilbert, había conseguido un cargo allá en Göttingen, donde junto con Gilbert se había dedicado a considerar algunos de los problemas matemáticos que surgían de la implementación de la teoría especial de la relatividad. en 1907 desarrolla su visión del espacio-tiempo, como él le llamó, y le da una formulación a la teoría de Einstein de la relatividad especial mucho más elegante, pero también una formulación que permite vislumbrar implicaciones mucho más profundas que las que solamente se veían en la formulación del propio Einstein. Presenta sus resultados en público Minkowski por primera vez el 21 de septiembre de 1908 en una famosa conferencia ante la reunión anual de científicos alemanes en la Universidad de Colonia, en Köln. Y esa conferencia Minkowski las abre con sus famosas palabras que probablemente son las más famosas de la apertura de ninguna conferencia en la historia, que son las siguientes. Minkowski se sube al escenario tenía la primera charla plenaria y dice caballeros, en esa época no había prácticamente mujeres trabajando en la física por eso él dice caballeros. Caballeros, la visión del espacio y del tiempo que quiero exponerles ha surgido del terreno de la física experimental y allí yace su fortaleza. Son concepciones radicales. De aquí en más el espacio en sí mismo y el tiempo en sí mismo están condenados a desvanecerse como meras sombras y sólo una especie de unión entre ambos preservará una realidad independiente. y ahí empezó exponiendo una visión del espacio-tiempo que llevaría a reformular la teoría de la relatividad especial de forma tal que podría ser fácilmente aplicable después a una teoría de la gravedad. Al principio cuando le contaron esta formulación minkokiana de la relatividad especial al propio Einstein Einstein la desestimó como simplemente una forma matematicosa de presentar cosas que en el fondo eran muy simples. No se dio cuenta del enorme poder de la formulación de Minkowski y de las profundísimas implicaciones tanto físicas como filosóficas de las ideas de Minkowski en una primera instancia. Fue recién cuando después bastante después de 1909 1910 Max Born y Sommerfeld lo convencieron del enorme poder de la formulación de Minkowski de hecho Max Born fue autor de uno de los primeros reviews también de la relatividad especial que utiliza el formalismo de Minkowski y utiliza el concepto de espacio-tiempo. Bueno Einstein adopta la formulación de Minkowski y para cuando llega a Zürich y trata de utilizar esta formulación para poder expresar su teoría de la gravitación. En la formulación de Minkowski el espacio-tiempo es una entidad de cuatro dimensiones que tiene una geometría que no es la geometría de Euclídea una geometría que hoy se conoce como geometría Minkowski es pseudo Euclídea en el sentido de que en todos los puntos del espacio y del tiempo las distancias en el espacio-tiempo se miden de la misma forma pero la forma de medir de las distancias ya no es más la forma de la geometría de Euclídea o sea ya no vale más el teorema de Pitágoras en la forma usual sino que se expresa con una métrica diferente. la idea que surge entonces en Einstein combinando todas estas todas estas intuiciones es ¿por qué no utilizar la métrica del espacio-tiempo o sea la forma de medir las distancias en el espacio-tiempo para representar la gravedad? ¿qué pasaría si la geometría del espacio-tiempo en realidad queda determinada por la distribución de materia de energía y de impulso en el espacio-tiempo y cambia de acuerdo a cómo cambia esas distribuciones? si eso fuese así entonces las distancias más cortas entre dos puntos van a depender de las densidades de energía y las densidades de momento que haya en el espacio-tiempo y si logro encontrar piensa Einstein la relación correcta quizás pueda ya no representar la gravedad a través del espacio-tiempo sino eliminarla haciendo que el movimiento libre ya no sea más en una línea recta sino sea el movimiento libre alrededor de una geodésica que describe una partícula en un espacio-tiempo que tiene una geometría que viene determinada por la distribución de materia entonces por primera vez en la historia surge la idea de geometrizar la dinámica de eliminar una fuerza que es la que produce el cambio del estado de movimiento reemplazándola por un movimiento libre en un espacio-tiempo que tiene una geometría diferente esa es la idea de fondo la idea básica que formula Einstein en 1912 y que figura ya en su libro de notas de Zürich en la página 39 la que ustedes están viendo por primera vez aparece la famosa expresión para el intervalo en términos generales ya no un intervalo de Minkowski sino con una métrica genérica que aquí se le llama GAB que es un tensor de rango 2 entonces Einstein se propone representar los efectos de la gravedad a través de una geometría variable del espacio-tiempo donde la caracterización formal de esa geometría viene a partir de esa métrica y su gran desafío a partir de entonces y en el cual dedicaría los siguientes tres años de su vida es hallar cuál es la relación entre la métrica y la distribución de energía e impulso la idea de que la distribución de energía e impulso o sea las propiedades de la materia determinan la métrica es lo que proviene de la influencia que más había tenido en él la idea que son el resto de las cosas que hay en el universo las cuales determinan la inercia de los sistemas y como por el principio de equivalencia la inercia es equivalente a lo que llamamos gravedad Einstein tiene la llave para una teoría de la gravitación siempre y cuanto pueda encontrar esas ecuaciones hasta aquí voy con mi descripción histórica siguiendo más o menos el camino que fue recorriendo Einstein ahora a partir de aquí voy a dejar el camino histórico porque es fascinante pero es complejo y requeriría demasiado tiempo y voy a directamente hacer una descripción moderna de la relatividad general y de sus fundamentos voy a decir en términos ya modernos que es el espacio tiempo como lo representamos y voy a tratar de llegar a esas ecuaciones no siguiendo necesariamente el camino que siguió Einstein históricamente sino voy a presentar una reconstrucción racional de la teoría por supuesto la historia es fascinante de todo esto el que esté interesado yo alguna vez la conté con detalle fue en el año 2015 en una conferencia que di por los 100 años de la de la relatividad general en congreso conectarse me acuerdo supongo que alguien la habrá grabado y debe estar por ahí así que si le interesa por ahí la pueden la pueden escuchar sino tienen los cuatro tomos de Genesis of General Relativity que han sido editados por Jürgen Renn y colaboradores publicados por Springfield está toda la la historia y no solo la historia sino todos los documentos originales como estos que les estoy mostrando los cuadernos de Zürich los cuadernos de Prada y demás bueno entonces ahora hagamos borrón y cuenta nueva y arranquemos digamos de cero preguntándonos qué es este espacio tiempo que introdujo por primera vez en la física Minkowski la respuesta es que el espacio tiempo es un sistema físico que de alguna manera incluye tanto al espacio y al tiempo en forma similar a como el electromagnetismo incluye el campo electromagnético incluye a lo que llamamos electricidad y magnetismo es un sistema físico cuando digo que es un sistema físico quiero decir que tiene energía puede cambiar y puede interactuar con las cosas de la misma manera por ejemplo el campo electromagnético puede interactuar con las cosas o sea no es simplemente una idea matemática o un pensamiento o una abstracción como puede serlo un conjunto o un espacio de Hilbert el espacio tiempo es en esta visión de la gravitación es un sistema físico y la característica definitoria de ese sistema físico es que es el único sistema físico que interactúa con todos los demás sistemas físicos piensen ustedes por ejemplo otros sistemas físicos por ejemplo un electrón un electrón interactúa con otros sistemas físicos por supuesto pero no necesariamente interactúa con todos los sistemas físicos tiene carga bueno puede interactuar con sistemas que tienen carga o un neutrino interactúa con muy pocos sistemas físicos los que sienten solamente la interacción débil ahora el espacio tiempo interactúa con todos no hay nada que no interactúe con el espacio de tiempo no hay nada que exista sin interactuar de alguna manera con el espacio de tiempo sin embargo el espacio de tiempo puede existir en ausencia de cualquier otro sistema físico vamos a ver cómo eso es posible por ejemplo en la existencia de ondas gravitacionales en ausencia de materia de cualquier otra forma de materia bien entonces la pregunta fundamental ahora es cómo representamos al espacio de tiempo en nuestras teorías nuestras teorías que hacen tratan de representar la realidad representarla por medio de ciertos lenguajes ciertos objetos que creamos los seres humanos formalismos matemáticos que nos permiten manipular conceptos en forma precisa y esos conceptos representan la realidad cómo representamos al espacio de tiempo bueno lo hacemos con un objeto matemático que se llama una variedad real cuadridimensional diferencial lo que voy a tratar de hacer ahora es explicarles qué es una variedad real cuadridimensional y diferencial primero intuitivamente una variedad pueden pensarla como un conjunto conjunto M cuyos elementos no son especificados en el caso de que la usemos para representar el espacio de tiempo bueno veremos que sus elementos representan puntos espaciotemporales y este conjunto de puntos tiene la propiedad de que puede ser completamente cubierto por conjuntos abiertos que acá les estoy llamando U U1 U2 U3 U4 todos los que sean necesarios para cubrir completamente la variedad y esos conjuntos pueden ser puestos en correspondencia uno a uno con subconjuntos de R4 R4 es el espacio real vectorial de cuatro dimensiones o sea el espacio de cuadrupletas de números reales de ahí viene que es cuadridimensional la variedad porque los subconjuntos de la variedad los puedo poner en correspondencia con subconjuntos de un espacio de cuatro dimensiones de dimensionalidad cuatro si fuese de cinco dimensiones la variedad sería cinco dimensional o en general n dimensional para n dimensiones si tengo un conjunto uno lo puedo poner en correspondencia con un subconjunto a su vez U1 de R4 y U2 con otro subconjunto U2 de R4 ahora si los dos subconjuntos U1 y U2 se superponen o sea si la intersección es no nula entonces voy a tener dos descripciones distintas o dos asignaciones de números reales distintos a los puntos que están en la intersección de los dos subconjuntos entonces una variedad diferenciable cuadridimensional tiene la propiedad de que siempre van a existir funciones que van a permitir transformar la asignación de U1 en la de U2 y la de U2 en U1 y esas esos mapas de transformación son diferenciables de ahí son funciones diferenciables de ahí que el nombre sea variedad diferenciable esto intuitivamente es el concepto de una variedad cuadridimensional diferenciable nos permite a un objeto asignarle mapas de coordenadas y esos mapas de coordenadas son intercambiables entre ellos ya pueden vislumbrar la utilidad que esto tiene las descripciones que hacemos del espacio tiempo no van a depender de nuestro sistema de coordenadas porque siempre vamos a poder cambiar entre ellos entonces yo quiero hacer una teoría que aplique que sea invariante bajo transformaciones arbitrarias de coordenadas es muy importante que utilice una variedad diferenciable cuadridimensional si el espacio resulta ser de cuatro dimensiones pero puedo pensar en un número arbitrario de dimensiones de hecho hay teorías en números más altos de dimensiones bueno eso es el concepto informal si no se entiende por favor deténganme y pregunten preguntenme ahora permítanme formalizarlo hacerlo un poquito más riguroso desde el punto de vista matemático traten de seguir lo que estoy diciendo y si no me siguen pueden intervenir y pedirme ampliaciones formalmente uno dice que un conjunto M es una variedad diferenciable si se cumplen las siguientes cuatro condiciones la condición 1 M es un espacio topológico después les voy a decir que es un espacio topológico la condición 2 M está equipada con una familia de pares ordenados de la forma M alfa phi alfa 3 donde los M alfa esos son familias de conjuntos abiertos tales que cubren completamente a M o sea la unión de todos los M alfa me devuelve M son los conjuntos abiertos esos de los que hablamos hoy y los phi alfa son homeomorfismos que ahora después les voy a decir que es un homeomorfismo que aplican los M alfa a subconjuntos abiertos de R N para el caso de una variedad N dimensional o sea son aplicaciones de la forma una función que me asigna cada elemento de M alfa un elemento de O alfa recuerden O alfa un subconjunto abierto de el espacio N dimensional real R N y la cuarta condición es que si tengo dos subconjuntos de M M alfa y M beta tales que su intersección no es no nula entonces el mapa que me aplica al conjunto intersección M alfa con M beta a través de la aplicación phi alfa es a la el mapa que obtengo con la aplicación phi beta para la misma intersección es infinitamente diferenciable ese es el mapa que me permite transformar una asignación de N pleta de números reales obtenido con phi alfa a una N pleta de números reales obtenido con phi beta esas son las cuatro condiciones formales que antes expresé informalmente cuando les mostré el gráfico y además decimos que M es una variedad de tipo Hausdorf si dados dos elementos distintos de M X e Y van a existir dos subconjuntos de M OX y OY tales que la intersección de OX y OY sea el conjunto vacío o sea que los conjuntos pueden ser disjuntos una variedad de Hausdorf a cualquiera dos elementos diferentes siempre los puedo rodear de dos conjuntos que los contienen y que no se interceptan ¿Qué es un espacio topológico? que era lo que estaba aquí en la primera condición un espacio topológico se define sobre un conjunto X supongamos que tenemos un conjunto X y tenemos otro conjunto T que está formado por subconjuntos de X entonces el par ordenado X y T donde T es un conjunto de subconjuntos de X se dice que es un espacio topológico si solo si se satisfacen cuatro condiciones uno que el propio conjunto X sea un subconjunto de X que el elemento vacío también lo sea que cualquier colección finita o infinita de subconjuntos de X tenga unión que sea también un subconjunto de X y que cualquier intersección de subconjuntos de X que están en T a su vez también pertenezca a T entonces el conjunto X se le suele llamar espacio topológico y a los X alfa se le suele llamar conjuntos abiertos del espacio topológico y asignarle el T o sea el conjunto de subconjuntos a X se dice dotar a X de una topología eso es una topología en geometría diferencial entonces la variedad formalmente es un espacio topológico al cual además le asignamos las otras tres propiedades definitorias que vimos un momento atrás cuando caracterizamos la variedad diferencial el que sea diferencial nos permite asegurarnos de que localmente siempre va a ser suficientemente parecida a un espacio lineal de tal manera que podemos hacer cálculos sobre la variedad y eso nos va a poder operar matemáticamente sobre la variedad y finalmente me falta definir lo que es un homeomorfismo que también se lo llama isomorfismo topológico o función bicontinua es simplemente una función continua entre espacios topológicos de tal manera que la inversa de esa función también es continua eso es un homeomorfismo muy bien entonces con esta caracterización ya tenemos podemos empezar a definir objetos sobre nuestra variedad y eso es lo que voy a hacer en la clase que viene estos objetos van a ser objetos matemáticos los voy a definir por sus propiedades de transformación y luego nos van a poder permitir representar objetos que existan en el espacio tiempo o propiedades de objetos que existan en el espacio tiempo porque la variedad representa el espacio tiempo fíjense que tengo mucho cuidado en diferenciar lo que es la realidad de lo que es nuestra representación de la realidad y la razón es que nuestras representaciones de la realidad por más exactas que parezcan en su formulación siempre se basan en supuestos yo supongo que esta estructura matemática representa estos objetos de la realidad pero esa representación después será correcta o incorrecta de acuerdo a lo que me diga la experiencia entonces soy muy cuidadoso de no confundir lo que es representación conceptual con lo que es la realidad representada cuidado que no siempre es tenido en cuenta en los libros de física ni en los libros de relatividad en general hay una ensalada cuando ustedes leen un libro de relatividad de terminologías que mezclan y confunden qué es lo representado con lo representante pero bueno vamos a tratar de ser lo más cuidadoso posible para evitar confusiones las confusiones llevan siempre a errores o casi siempre a errores de naturaleza epistemológica y a veces incluso a errores de naturaleza ontológica por lo cual hay que evitarlos como esta parte es un poquito más densa voy a parar aquí para que la puedan digerir y en la clase que viene definimos objetos sobre la variedad y operaciones sobre la variedad de a poco vamos a ir generando las herramientas para poder llegar a formular las ecuaciones de Einstein que nos permitan entender mejor el comportamiento de la gravitación y del espacio tiempo por lo tanto y de ahí luego aplicar esas herramientas a la descripción de los anjuelos nuevos muy bien estoy abierto a sus preguntas si las tengo hola Gustavo aquí Carolina Gringo ¿qué tal Carolina? ¿cómo estás? muchas gracias bueno volviendo un poco bastante atrás mi pregunta tiene que ver con ¿cuál es la la visión que se puede tener de las fuerzas ficticias desde el punto de vista de la teoría de la relatividad general? bueno desde el punto de vista de la relatividad general esas fuerzas pasan a ser indistinguibles de fuerzas generadas por campos gravitacionales entonces digamos las distintas concentraciones de energía e impulso que se dan en la naturaleza distorsionan la geometría del espacio y del tiempo e introducen lo que nosotros llamamos fuerzas básicamente no tienen un origen diferente de cualquier otra fuerza gravitacional en particular es la la centrífuga la que me cuesta un poco en en la mente visualizar cómo cómo va distorsionando el espacio tiempo es que es muy difícil de visualizar porque nosotros visualizamos en tres dimensiones pero aquí el cambio en la geometría se da en cuatro dimensiones vos dirás por ejemplo en el caso del disco ese cómo puede ser que se vaya cortando el perímetro del disco si el radio no se modifica uno no lo puede imaginar eso lo más cercano a imaginar lo que podés hacer es imagínate el disco y lo empezás a doblar pero lo empezás a doblar en otra dimensión lo estás doblando ahora en una tercera dimensión entonces el disco se transforma en una especie de jarrón y la boca del jarrón ahora es el perímetro y ese perímetro vos lo podés ir haciendo cada vez más y más finito cuanto más y más curve el jarrón que en un principio fue el disco entonces vos fíjate que eso es lo que hace cuando un alfarero produce un jarrón en parte de una distribución plana de arcilla o el material con el cual ellos forman el jarrón y después empieza a aplicar sus manos y empieza a cambiar la geometría entonces si vos medís el perímetro original cuando va introduciendo curvatura en un sistema que en dos dimensiones no tenía curvatura bueno va introduciendo una tercera dimensión y lo que hace es cambiar el perímetro que originalmente digamos tenía una cierta longitud y al final después de la distorsión tiene una longitud diferente bueno acá sucede algo similar pero en cuatro dimensiones por eso es que no lo podés imaginar porque el tiempo está involucrado entonces la dimensión del tiempo no la podés imaginar sumada a las tres espaciales para darte cuenta cómo es la deformación que ocurre porque esa deformación no ocurre en el espacio como en el caso del alfarero ocurre en el espacio tiempo nosotros no podemos imaginar objetos cuadridimensionales porque no tenemos experiencia de la misma manera que un ciego no puede imaginar las cosas de nacimiento no puede imaginar cómo es un color la diferencia entre el amarillo y el azul o sea vos le decís cuál es la diferencia entre el amarillo y el azul a un ciego no tiene sentido el concepto para él no lo puede vislumbrar porque no tiene una experiencia a la cual hacer referencia puede tener otras experiencias distintas pero no esas de alguna manera nosotros no tenemos experiencia de cuatro dimensiones porque no experimentamos en cuatro dimensiones sino solamente en tres a lo sumo en mayor parte no experimentamos nada de nada ¿entienden? más o menos sí muchas gracias ¿alguna otra pregunta? yo tengo una duda respecto del principio equivalencia si en algún momento Einstein tuvo en cuenta las fuerzas de marea porque digamos si nosotros estamos viajando en un cohete como el ejemplo que vos diste con una aceleración de 9.8 metros por segundo cuadrado o con una aceleración equivalente a estar a cierta altura por sobre la superficie de la Tierra y estamos en un cohete que está completamente cerrado no vamos a poder distinguir de esa situación de aceleración en el cohete de estar siendo atraídos por la Tierra ¿qué ocurre con un objeto extendido que puede experimentar las fuerzas de marea en el caso de una atracción gravitacional como sería en el caso de la Tierra a diferencia de lo que sucede cuando uno viaja en un cohete claro si perfectamente Einstein era consciente de eso por eso en la primera formulación pone un campo gravitacional uniforme las fuerzas de marea solo aparecen si el campo no es uniforme por ejemplo si el campo es radial entonces vos tenés que dos puntos que están separados caen hacia el centro de masa con trayectorias que en algún momento se van a juntar mientras que en un campo uniforme se mantienen paralelos entonces el movimiento del cohete digamos solo es indistinguible del caso gravitacional en el caso de un campo uniforme la formulación alternativa es que vos en vez de mantener una región de un tamaño finito te restrinjas a una región infinitesimal es decir la discusión es estrictamente infinitesimal ahí es indistinguible una situación de la otra porque infinitesimalmente vos no podés diferenciar fuerzas de marea donde vos tenés un campo que no es uniforme las fuerzas de marea van a aparecer porque distintas partes de tu cuerpo van a caer a distintas velocidades hacia el centro de masa y entonces vos vas a sentir una tensión como es el caso de la fuerza de marea él lo tuvo en cuenta se dio cuenta de eso por eso formuló con un campo uniforme la formulación estándar usual es infinitesimal después se las voy a dar y la vamos a utilizar para hacer una primera deducción de la ecuación de movimiento de una partícula en un espacio de tiempo que no es plano ya vamos a llegar a ello ¿alguna otra pregunta? Yo Gustavo te quería consultar algo de esto último cuando definimos la variedad el punto 2 en el que decimos que la variedad está equipada con una familia de pares estos M alfa son conjuntos abiertos o sea no entiendo por qué se agrupan los M alfa con los FI alfa estos FI alfa eran los homeomorfismos que transformaban de un conjunto vamos de nuevo permítame compartir de nuevo para ir a lo que estás diciendo con un trabalendo estamos hablando acá ¿verdad? en esto claro tu pregunta es a ver ¿cuál es? ¿por qué se agrupan los o sea por qué los pares son M alfa con FI alfa básicamente eso lo podés visualizar acá entonces yo lo digamos supamos que tengo este subconjunto de M entonces los puntos de este subconjunto yo los pongo en correspondencia con R4 por medio de una cierta aplicación acá le puse otro nombre X' pero bueno es lo mismo asigna digamos a cada punto que está aquí una cuadrupleta de números reales y ahora a otro subconjunto distinto este le asigno otra cuadrupleta ¿sí? por medio de otra otra asignación que le llamo XMU esto por ejemplo podría ser que a estos les asigné coordenadas cartesianas por ejemplo cuatro números reales y a estos que representan X, Y, Z y T y a estos les asigné otra cuadrupleta distinta por ejemplo que es una asignación en coordenadas esféricas entonces sería R, Tita, Fi y T ahora lo que me asegura la definición de variedad es que siempre va a haber una transformación continua que me va a permitir cambiar de la primera asignación digamos las coordenadas cartesianas a las coordenadas esféricas la segunda asignación y viceversa ¿sí? entonces ese es el punto vos podés hacer cuantas asignaciones vos quieras no es que tenés solo dos tenés infinitas posibles de acuerdo a cuál es la forma en que vos querés describir la realidad por ahí un problema te conviene describirlo con coordenadas esféricas pero otro con coordenadas cilíndricas otro con coordenadas cartesianas otro con coordenadas hiperbólicas y así tenés infinitas posibilidades lo que te asegura esta estructura matemática es que siempre vas a tener transformaciones que conecten todas esas asignaciones que vos quieras hacer y en el caso de que tengas superposición en las asignaciones y sean los mismos puntos que estás describiendo de distintas maneras esas maneras siempre van a estar conectadas por transformaciones que van a ser derivables ¿se entiende Camila? sí sí muy bien vuelvo a dejar de compartir ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno si no hay seguimos entonces el martes que viene recuerden que estoy tratando de hacer las clases un poquito más cortas para que no se abrumen los que después la siguen por y todo bueno nos vemos el martes ¿sí? perfecto adiós muchas gracias